Buenos días a todas y todos, la bien presidenta Elisa Loncón, vicepresidente Jaime Baza, compañeras y compañeros constituyentes. Vengo del desierto de Atacama, un lugar para muchos solitario, inhóspito y estéril. Sin embargo, es nuestro territorio, donde aprendimos a caminar y nadar, cuna de culturas y pueblos ancestrales, estrellas que caen en la noche, peces que vuelan junto a las garumas, cerros tutelares, aguas fósiles y nubes generosas. Vengo de una familia de mineros, pescadores, profesores y poetas del desierto de Atacama. Tuve la suerte de crecer con música y poesía. Tuve la oportunidad de ser científica, de mirar lo invisible. Tuve el apoyo de miles de personas y organizaciones de la región de Antofagasta para estar hoy aquí. Gracias nuevamente. El ser humano explora nuevos planetas en busca de vida. El desierto de Atacama es la meca de la astronomía y astrobiología. En el lugar más árido del planeta están las claves de la vida pasada, presente y futura de la Tierra. El desierto es vida. El desierto refleja las estrellas. El desierto de Atacama ha sido fundamental para el desarrollo económico de Chile. Desde hace siglos se ha explotado el guano, salitre, cobre, molibdeno, litio, entre otros. Grandes obras que se han edificado en la insistente capital de Chile se realizaron con dineros obtenidos por la explotación del salitre. El romanticismo extractivista, establecido en relatos sociales y políticos, desde un centro que utiliza los territorios a su antojo, ha hecho que poco o nada se cuestione la extracción de minerales en el desierto de Atacama. La magnitud de las intervenciones es tal que las inmensas piscinas de evaporación de litio, faenas mineras, entre otros, pueden ser vistos desde el espacio. ¿Qué podemos aprender del desierto y de la historia? La desigualdad estructural de Chile se debe en parte al inaceptable centralismo y a la invisibilización de los territorios. Algunos han ganado mucho, otros se han enfermado demasiado. La inequidad en los territorios del norte es histórica e interseccional. Nunca más olvidados, nunca más invisibles. Esta constitución también es una reivindicación del desierto. Hace exactamente dos años, en aquel noviembre de 2019, me encontraba en la Licana. Habíamos ido a tomar algunas muestras al Salar de Atacama para estudiar la vida microbiana. Sabíamos que habían grandes manifestaciones en el país, pero no conocíamos los detalles. El sol se reflejaba en el agua, mientras nos explicábamos la relación entre bacterias y flamencos. De regreso a Antofagasta, tanques, camiones y personal militar se prestaba a ingresar a la ciudad. Se había declarado estado de sitio. Con el alma atiburrada de sal y sol y temores antiguos, el alma se nos llenó de banderas. Las calles de Antofagasta se llenaron de música, los bronces brillaban y la orquesta sinfónica de Antofagasta, heredera de Jorge Peñajén, tocaba a Víctor Jara sinfónico, porque Víctor vive en todas las memorias. Los días y decisiones avanzaron y de repente la luz iluminó la escena. Me tocó sacar una de las fotos más compartidas de la instalación de la Convención Constitucional, aquella donde se ve a la lamniana Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza de espaldas, brillando hacia el futuro, éramos 155 encontrándonos y comenzando este camino de escribir una nueva Constitución. La oportunidad que tenemos los pueblos de Chile de escribir una nueva Constitución es histórica. Nos hace repensar y empujar los límites de lo posible. Félix Guatari menciona, existe al menos el riesgo que no haya nunca más historia humana, a no ser que la humanidad se comprometa a realizar una reconsideración radical de sí misma. Este mensaje nos compromete a avanzar decididamente hacia una Constitución ecológica, donde se reconozca el vínculo indisoluble entre el ser humano y la naturaleza. La diversidad es lo único que nos queda, la diferencia es la salida, lo distinto no se enriquece. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, tenemos el derecho a pensar y cuestionarlo todo. Para ello, los múltiples conocimientos y saberes de los pueblos de Chile son fundamentales para construir nuevos futuros, junto con una educación que dé oportunidades de distintas expresiones, arte, música, ciencia, deportes, buen vivir para todas las infancias y personas. No es posible que existan localidades que asuman como un destino trazado a la enfermedad, la contaminación, la falta de agua, la falta de dignidad. No es posible que algunos sigan decidiendo por otros, ya sea a nivel político, social o económico. En Calama, las comunidades exigen un centro oncológico debido a los altos niveles de cáncer relacionados a la contaminación ambiental. Los vientos de la mañana y la tarde conjugan el polvo de las grandes mineras como un remolino invisible de metales. El principio precautorio en la nueva Constitución debe ser la norma. No somos zonas de sacrificio porque no podemos permitir que en Chile alguien sea sacrificado. La reivindicación de la naturaleza es un imperativo ético. Es inaceptable que se siga insistiendo en la destrucción de la naturaleza para ganancias de unos pocos. Los que se destruyen no solo en nuestro hábitat y ecosistema, en nuestra historia y patrimonio, memoria y futuro. El futuro de niñas, niños y jóvenes. La evidencia científica es contundente. La crisis climática existe y los lugares donde crecimos ya nunca serán los mismos. Chile es uno de los países más afectados por esta crisis. Aumentará la desertificación y cambiará los regímenes de lluvia. Cuando hacemos el duelo colectivo por las playas de Mejillones y Chañaral, por los campos de Petorca, por los glaciares de Atacama, por los suelos de Andacoyo, esta nueva Constitución es una oportunidad para dejar atrás viejas prácticas y avanzar en nuevas formas de crecimiento o de crecimiento. De fomentar la ciencia y la tecnología de los territorios. De garantizar el acceso al arte y la cultura. De humanizar nuestra vida. De no precarizar el trabajo. De no discriminar. De avanzar en dignidad. En un país donde no haya más violencia contra las mujeres. La solidaridad, el trabajo colectivo, las interacciones y la valoración de la diferencia serán claves para este nuevo Chile que se construye desde todos los territorios. La única solución es la ecoconstitución. Muchas gracias. Tiene la palabra enseguida el convencional señor Adolfo Millabur y luego el señor Daniel Stingo. Muchas gracias. Saludarle a cada uno de ustedes, especialmente a la mesa, nuestra hermana Elisa Loncón, su vicepresidente y toda su mesa directiva. Y especialmente a ustedes y a través de ustedes espero que el pueblo de Chile pueda dialogar en esta instancia. Leerle un discurso es muy difícil para mí porque no es mi costumbre. Normalmente es la palabra que uno trata de llevar adelante. Sobre todo a los pueblos originarios. Pero aquí le traigo una carta. En esta carta dice que yo vengo del lago Yeu Yeu. Tirúa. Un territorio hermoso. También dice que estamos en estado de excepción. También dice esta carta que no es la primera vez que los tanques y las armas han circulado por estas tierras. En esta carta les estoy contando a ustedes de que Bernardo Higgin reconoció la independencia de los mapuches. En esta carta, que sugiero que lo lean, dice que Freire hizo un tratado de paz con los mapuches. Pero también en esta carta dice que Manuel Bunes, Manuel Mon, Balmaceda hicieron campañas militares racistas contra nuestro pueblo. Aquí habla de Cornelio Sabera en esta carta. Aquí también hablamos de Trizano. En esta carta les quiero decir que en el año 1900 llegaron los europeos a nuestro territorio. Los que hoy desvergonzadamente se declaran legítimos dueños de nuestro territorio. En esta carta les estoy contando también de que el título de Merced, el de Realengo, el de Comisario, no son más que una triquiñuela de poder hacerse dueño de nuestras tierras. En esta carta también les cuento a ustedes, señores abogados, especialmente a los jueces de Chile, que el Código Civil es una espectacular herramienta de apropiación de nuestro territorio. El Red Nulion lo utilizaron desde esa época en contra de nuestro pueblo, jueces de Chile. En esta carta también les cuento de que yo vengo de un pueblo que nunca ha renunciado a su libertad. Jamás renunciará a aquella. En esta carta yo estoy contando a ustedes de que en la época del 60 y 70 sabemos todos de que la reforma agraria fue una lucha muy importante para Chile. Pero también les cuento que fue encabezada por la izquierda chilena. Pero también les digo de que la izquierda chilena no nos vio en esa época. Siempre los miró como luchas de clase, como los proletariados, pero no nos vio como pueblo. Y así quedó reflejado en la distribución del territorio que era nuestro. En esta carta también les cuento de que en la época de la dictadura militar se consumó un modelo que a todos nos tiene afligidos. Pero también les cuento que fui testigo de cómo quemaron la gran Nahuelbuta con las compañías forestales, cómo quemaron la vida de la gran Nahuelbuta. También en esta carta les cuento a ustedes, estimados, y les vengo a agradecer básicamente, los de que se levantaron con la buena UFOY el 18 de octubre a ustedes, pueblos de Chile. Les vengo a decir muchas gracias. Pero también les vengo a decir de que ahí quedó claro que los pueblos originarios no somos minoría. Les vengo a decir a ustedes también que los pueblos de Chile no somos minoría. Otros son las minorías. Otros son los que han mantenido el poder desde el poder de las armas, desde el poder de la minoría. También les vengo a decir a los compañeros ecologistas de que el eurocentrismo tiene que dar un paso al lado. Tenemos que ser capaces de concebir la vida de un concepto no antropocéntrico. Les venimos a ofrecer el yrofilmoñén, que todas las formas de vida deben ser respetadas. No solo las personas humanas, sino que todas las formas de vida que cohabitan en un territorio determinado. Vengo aquí como pueblo también para reclamar y para presentar mis palabras ante ustedes, para decir que nosotros venimos a discutir la autodeterminación de los pueblos. Venimos a discutir que se defina un Estado plurinacional, que sea intercultural, y que sea también que garantice los derechos en la cohabitación de todas las formas de vida en este país. Muchas gracias, estimados convencionales. Gracias. 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 Gracias.